Pero bueno, las mujeres no se quieren que de la casa, lo que quieren es mover el esqueleto. ¡Griten, mujeres! ¡Griten! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos a la cintura! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Otra vez, grito! ¡Otra vez, otra vez! Ahí aceleradito, mami, ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. En la curva, mami, cuidado que me borco. Esa mujer, con su cintura, ay, me tiene loco, bailando cumbia, baila merengue, también la santa. Si de cintura se trata, nadie le alcanza, ay, si de cintura se trata, nadie le alcanza. Con su manejo, uh, sube a la nube, ay, con su manejo, sube a la nube. Cuando se baja, uh, y vuelve y sube, mueve la cola, ay, con su abrazude. Y si de baile se trata, es una cura. Y si de baile se trata, es una cura. Vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar. Yo quiero bailar, dice Betis Pino, yo quiero bailar, dice Betis Pino. Me encanta. Cuando lo bailamos, me hicimos amigos. Cuando lo bailamos, me hicimos amigos. No ve la Johanna, y lo baila Julia, y lo baila Eva, con toda la cintura. Gapas en grullón, y Gapas en grullón, y Nicolacito, lo conozco yo Cuando están bailando, mueven la cintura, y yo se los canto, ay con sabrosura Ay mami aceleradito, hacía dos días mami que no lo aceleraba Cuidado con la curva que mejor, que voy a sesenta, a sesenta mil María Santísima, que pesado está esto, que pesado Yo soy Esteban y la patrulla es 15, pero con fuerza El meneíto, lo baila Yasmin, y lo baila Mire, y lo baila Susan, pa' que yo la mire Y lo baila también Mayra Raquel, lo baila también Janina Oiga lo que dice aquí Ok, ok, damas y caballeros, aquí estamos en el nuevo baile de la época Que se llama El Meneíto Moviendo la cintura a la derecha, usted tira un gritito Y entonces moviendo la cintura o la cadera a la izquierda También tira otro gritito que dice Ok, seguimos así, moviendo la cintura, aflojando la cadera Ese es el ejercicio de verdad, vámonos Esto es lo que se llama Un Meneo Completo El Baile del Gato Pelú ¡Basajote de los dos! Aceleradito, mami Mira, soy yo Yo soy Esteban y la patrulla 15 Pero con fuerza Lo baila Carlito Y también Ramón Cuando yo lo baila En el malecón Lo baila Susana Y también Juanita Y lo baila Ivón Ayer boca chica Ayer boca chica Ayer mueve la cadera Ayer Yo le dije así Ayer 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 Ayer